Cefal, concesionario oficial Cefal, con todas sus líneas de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras Línea completa de repuestos Servicio permanente de mantenimiento Cefal, tecnología para su campo Ruta 9, kilómetro 758, sin zacate Seguimos en Mundo Agro con más información, presentamos este tema Bancor le ofrece Líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario Adquisición de maquinaria agrícola Capital de trabajo para el sector tambero Compra de insumos agrícolas Y tarjeta Bancor Agro Estamos de su lado Bueno, señor Oscar Latanzi ¿Cómo se defiende hoy AgroMetal De la situación tan particular Como el poco movimiento económico Para la venta de maquinaria en la Argentina? Bueno, verdaderamente Tenemos que tratar de Buscar herramientas Que sean posibles para que el productor pueda adquirir el producto Realmente en el caso de AgroMetal Aparte de algo en financiación propia Hemos logrado convenios con bancos En el cual el 50% del valor del bien Es financiado a 4 años Con pagos semestrales Fijo en pesos Con una tasa del 0% Y el 70% La financiación del 70% del valor del bien Con un interés del 6,6% También a 4 años de plazo Con pagos semestrales ¿Esto ha caído dentro de todo bien? ¿Ha sido bien aceptado por los productores? ¿Han logrado hacer operaciones de esta forma? Sí, verdaderamente Ha tenido un éxito muy bueno Para nosotros significó Concretar ventas Que a lo mejor La teníamos perdida O la teníamos muy luchada Y verdaderamente Tuvo un eco importante Para lo que es La concreción de ventas La otra cuestión es La innovación tecnológica Evidentemente Si se producen Nuevas máquinas Con mayor comodidad Con más precisión Para poder hacer el trabajo Para los productores Esto ya de por sí Facilita que se pueda vender maquinaria Como hace Agrometal Sí, lógicamente Esta justamente Lo que estamos haciendo El propósito de estas muestras Es cumplir con el compromiso Que tiene Agrometal Con el productor agrícola En mostrarle permanentemente Todas las innovaciones Que Agrometal tiene No solamente en máquinas nuevas Sino también en equipamientos tecnológicos En máquinas que ya están en el mercado Por ejemplo Lo que estamos viendo hoy aquí Son dos máquinas nuevas Presentadas Como la MSX Que es una multilínea Presentada en Agroactiva El año 2013 El Autotrailer Que fue presentado En la Agroactiva De este año Y si bien La Mega Ya hace bastante tiempo Que está en el mercado Está equipada Con múltiples Innovaciones tecnológicas Que hacen A una mejor posibilidad De trabajo Del productor Bien De esa forma Ustedes pueden llegar A través de esta dinámica Oro A mostrar La operatividad que tienen Son máquinas Que desde el punto de vista Tecnológico Tienen cada vez Más comodidades Y distintas alternativas Para todo tipo de siembra Exactamente Ese es el fin Es decir Mostrar la máquina Lograr que el productor Vea las innovaciones tecnológicas Vea cuáles son Los nuevos productos Y lógicamente De ahí se pueden originar Preguntas Para sacar dudas Y demás Pero fundamentalmente Es mostrar Todo lo nuevo que tenemos Y Agrometal Lo tiene que hacer Por el solo hecho De ser líder En el mercado Nos obliga A estar permanentemente Actualizados ¿Cómo juzga el futuro En función de Los esfuerzos Que hay que hacer Para conseguir ventas? ¿Agrometal va a seguir Con dinámica Oro En toda la provincia? Ese es El propósito Que tiene Agrometal De hecho Ya hemos hecho Unas 6 o 7 Y tenemos por delante Otras tantas Y ese creo que Es el futuro Hoy Es seguir mostrando Lo que se tiene Para poder convencer Al productor ¿Y no fundamentalmente Para que me hagas un balance De lo que ha sido Esta dinámica Oro? Bueno Estamos muy conformes Se acercaron Muchos productores Clientes De la Empresa Y también Habíamos convocado A productores Usuarios De otras marcas Como para que vieran Cuáles son los avances De los productos nuevos Que están lanzando Al mercado Agrometal O los que estuvo lanzando En este último tiempo Así que estamos Altamente satisfechos Con la convocatoria Que tuvimos en el día de hoy Además línea directa De fábrica Desde Montemaís Desde Carlos Negrín Y Oscar Latanzi Para asesorar Respecto a lo que son Planes de ventas De este tipo de maquinaria Sí, sí Nos acompañó Toda la directiva De Agrometal Incluso estuvo El viajante zonal Que es Pablo Echegorri Que estuvo explicando Técnicamente Digamos El funcionamiento De cada una De las máquinas De las tres versiones Que presentamos hoy Y las mejoras Que se le fueron haciendo A los modelos Que ya teníamos En el mercado Lo cual Hablan las claras Que en materia De sembradoras Agrometal Está siempre preocupado En tener Tecnologías E innovaciones Para atraer La atención del cliente Tal cual Agrometal Está trabajando Para estar Digamos Con los últimos Puntos en el mercado Bien Y Aldo Cristante Como siempre La firma Que en todo el norte Tiene la representación De esta compañía En la línea En cuanto a sembrador Tal cual Para nosotros Es un orgullo Poder acercarle A nuestros productores Y poder mostrarle Que es lo que la fábrica Está presentando Año a año Bueno Por último Quieres hacerle Un agradecimiento especial Sí Agradecerle Por supuesto Agrometal Por apoyarnos En esta Dinámica Oro Agradecerle A los productores Que se acercaron Y fundamentalmente A la familia Micolini Que son usuarios De nuestra marca Por habernos prestado Todas sus instalaciones Y habernos abierto Sus puertas Para que hoy Pudiéramos llevar a cabo Esta dinámica Si estudias Viajas Si educas Viajas Si trabajas Si trabajas Donde se educas También viajas Y no pagas No pagas En Córdoba Estudiar Es mucho más fácil Porque si estudias Tu viajes Grandis Si estudias, tu viaje es grande, si estudias, tu viaje es grande, si estudias, tu viaje es grande, si estudias, tu viaje es grande. Pausa y ya seguimos. Nuestro compromiso sigue firme. Más de 67 años junto a la producción agropecuaria y todo el norte cordobés. Sociedad Rural de Jesús María. Agregamos valor al presente y al futuro.